¡Suscríbete! Leda Garzai, enfermera registrada y gerente del Programa de Salud y Enlace Cultural de OHSU, Centro Médico de Hillsboro. Bienvenidas. Gracias. Gracias a ustedes por estar aquí hoy. Hoy vamos a platicar sobre la seguridad de las vacunas y el embarazo, pero antes vamos a compartir rápidamente los números de casos y vacunas más recientes. Y también, bueno, hablando de esto, les comparto que ya hemos alcanzado ese 70 por ciento que era la meta de personas vacunadas en el estado. Y aunque esas son excelentes noticias y es algo que todos estamos celebrando, ya que el estado ha abierto de nuevo en muchas formas. Quiero también mencionar que los números de vacunación en la comunidad latina continúan siendo bajos. Así que bueno, vamos a comenzar con esa información. Denise, ¿puedes compartir? Sí, muchas gracias, Adriana. Y como mencionaste, pues el estado ya alcanzó esta meta de 70 por ciento, pero todavía hay mucho por hacer en nuestra comunidad. Les voy a dar la información del reporte semanal que se publicó el 7 de julio. Entonces, la semana pasada se reportaron 1,189 nuevos casos de COVID-19 en Oregon. Y desafortunadamente, 19 personas perdieron la vida la semana pasada. Y esto es un aumento de las siete muertes de la semana previa. Entonces, también me gustaría mencionar que las hospitalizaciones y muertes han sido más altas en personas mayores. Así es que espero que todos continuemos poniendo de nuestra parte para proteger a los más vulnerables de nuestras comunidades. Claro, Denise, definitivamente. Y bueno, sé que esos son los números del estado, pero y ahora sí que de todos en el estado, pero nos puedes compartir en la comunidad latina. ¿Cuántos casos se vieron desde la semana pasada? Pues hemos visto los casos de nuestra comunidad disminuir del 31 por ciento al 23 por ciento. Este, el reporte semanal nos indica que hasta ahora se han contagiado un total de 48,699 personas latinas. Y desde el último reporte que hicimos, tristemente, tres personas más de nuestra comunidad fallecieron por causas relacionadas al COVID-19. Entonces, el número total es 231. Gracias, Denise. Pues bueno, sí, seguimos viendo que aunque muchas personas ya están vacunadas, el COVID todavía sigue presente, ¿verdad? Y hay que poner de nuestra parte, como dijiste, para proteger a todos en nuestra comunidad. Así que me gustaría hablar un poco más ahora de las vacunas. ¿Nos puedes compartir cómo vamos con los números de vacunación en el estado? Sí, claro. Pues estos son los números más recientes del progreso de esta vacunación. Hasta el día de hoy, cerca de dos millones y medio de personas en Oregon han recibido por lo menos una dosis de la vacuna. Y más de dos millones ya completaron su serie de vacunación. Entonces, esto significa que hemos alcanzado esa meta, como ya mencionaste, del 70% de personas vacunadas. Y estamos viendo muchas oportunidades a través de todo el estado para que las personas reciban su vacuna. Y entonces esperamos que las personas continúen aprovechando estas oportunidades y que salgan y reciban su vacuna. Claro. Sí, pues como comentamos, ya es un buen progreso, ¿verdad? Ese 70% pues es ganancia y es bueno. Pero como comenté yo al principio, sabemos que en la comunidad latina los números siguen siendo más bajos. Y así que, bueno, nos puedes compartir cuáles son estos números en la comunidad latina de vacunación. Bueno, al día de hoy, el 44.6% de personas mayores de 16 años en la comunidad latina se han puesto por lo menos una dosis de la vacuna. Así es que sí estamos viendo un poco de progreso, pero pues no es suficiente. Les recuerdo que las personas que no están vacunadas o no han completado su serie de vacunación siguen estando completamente expuestas al virus. Y esto es alarmante, sobre todo con los casos de la nueva variante Delta que se está viendo. Esta variante es mucho más contagiosa y los síntomas son más severos. Entonces, quiero enfatizar que el 98% de los casos de COVID que se vieron en el mes de junio fueron de personas que no se han vacunado o no han completado su serie de vacunación. Así es que, por favor, pónganse la vacuna en cuanto tengan la oportunidad. Sí, muchas gracias, Denise. Es información bien importante que las personas deben de tener en cuenta. Así que, bueno, sabemos que hay preguntas, ¿verdad?, que la comunidad tiene sobre la seguridad de la vacuna. Y por eso estamos aquí, porque queremos que las personas tengan la información que necesitan. Y una de las preguntas más frecuentes que escuchamos en la comunidad es con respecto al embarazo y la lactancia. Y para contestar algunas de esas preguntas más frecuentes el día de hoy, tenemos a nuestra invitada especial. Así que, bienvenida, Leda Garza. Muchas gracias por estar aquí. Y para comenzar, me encantaría si nos pudiera platicar un poquito sobre ti, de dónde eres, el trabajo que haces y por qué te apasiona esto que haces. Sí, claro. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes y hablar sobre este tema tan importante que es el coronavirus, ¿verdad? Que es una enfermedad que nos ha afectado a muchos, no solamente aquí en el estado de Oregon o en este país, pero que es un problema a nivel mundial. Es algo que está sucediendo en todo lado y tenemos que estar bien informados, saber qué es lo que tenemos que hacer para prevenir, contagiarnos, qué debemos hacer si nos contagiamos, cuáles son los pasos que tenemos que tomar en nuestra casa, con nuestra familia. Y también pasar la información que estamos aprendiendo hoy en otras pláticas, que es lo más importante, ¿verdad? Pasar información correcta, estar bien informado, hacer preguntas. Y esa es mi meta como enfermera. Yo soy enfermera grabada, tengo ya, bueno, casi 30, casi 40 años de la profesión. Y me fascina lo que hago. Enfermería ha sido una carrera preciosa, me llena, me satisface. Y me alegra mucho que he podido practicar aquí en este país, utilizar mi idioma, mi español, usar todo lo que traigo de nuestra cultura, de cómo aprendemos y pasar toda esa información, ¿verdad? Más que nada es educar al paciente y decir, ¿verdad? Que nos hagan preguntas. Eso es lo más importante. Estar bien, bien informado si es de virus, eso es lo que nos ha enseñado. Porque todavía hay muchas dudas, todavía hay muchas preguntas y hay muy mala información también, que es lo que tenemos que combatir, tanto el virus como la mala información. Entonces, esa es la meta de estar aquí presente y participar en todos estos eventos de información a la comunidad y al paciente y sus amigos. Claro. Yo, sí, sí, originalmente soy de Costa Rica y he practicado aquí en el hospital de OHC Windhills World por casi 30 años. Entonces, ya tengo bastante de estar aquí en este lado. Sí, no, ya bastante y pues bastante tiempo de estar sirviendo a la comunidad. Así que muchas felicidades por todo el trabajo que haces, que comenté, es tan importante, como dijiste, que la comunidad puede hacer preguntas en su idioma con alguien que entiende la cultura. Es tan importante, sobre todo para combatir, como dijiste, no solamente el virus, pero toda esa desinformación, información incorrecta que existe y que la gente muchas veces utiliza para tomar decisiones que no son muchas veces las mejores, ¿verdad? Así que gracias, sí, de nuevo por estar aquí, Leda. Y, bueno, nos puedes decir, ¿cómo sabemos que las vacunas contra el COVID-19 son seguras? Bueno, las vacunas del COVID-19 han recibido unos, bueno, estudios de seguridad increíbles, ¿verdad? Son vacunas que se han aprobado para garantizar que son seguras y efectivas. Estas vacunas no se hicieron así de la nada, se han utilizado técnicas que hoy día están muy avanzadas, técnicas que se han utilizado para otras enfermedades y otras vacunas. Eso es lo que ha ayudado que las vacunas que tenemos hoy se hayan producido tan rápido y tan seguras. De millones, millones de millones de personas nos hemos vacunado, y me incluyo yo en ese número de personas que ya estamos completamente vacunados y que nos ha ayudado a prevenir, ¿verdad?, que nos infectemos con este virus que puede ser tan, que es fatal, un virus fatal. Entonces, han habido muchos ensayos, pruebas, han participado decenas de personas en los ensayos de las vacunas que tenemos hoy día. Y lo bueno con esta vacuna, que no ha sucedido con otras vacunas, es que todos los ensayos han sido a nivel mundial. No es una vacuna que se hizo solamente aquí o que se hizo solamente en China, no. Estas son vacunas que se han estudiado y se han hecho ensayos en toda Latinoamérica, muchos países, y eso ayuda a montones porque sabemos lo que esas vacunas significan para nosotros, porque no todas, no todos, técnicas, no todos nosotros vamos a reaccionar igual con una vacuna. Entonces, esto es lo bueno de esta vacuna. Estos ensayos se han hecho a nivel mundial con diferentes etnias, diferentes personas, se han hecho estudios en Brasil, en Colombia, en Costa Rica, en México. Entonces, eso nos ayuda a montones para ver lo eficientes que son y qué es lo que tenemos que mejorar y cómo reaccionamos, si somos de un lado, somos de otro, somos de una base al otro. Y eso ha sido muy bueno por esta vacuna. Claro, yo creo que eso es algo súper importante a mencionar porque la gente sí tiene preguntas y a lo mejor no saben, bueno, y cuántas personas latinas participaron en estos estudios. Pero como acabas de mencionar, son vacunas que se han probado en todo el mundo. Así que sí, eso es súper importante. Creo que las personas lo tengan en cuenta también. Exacto. Y eso es lo que vemos. Por eso es que también se ha logrado poder vacunar a niños ya de 12 años y más de edad. Porque sabemos que los niños pueden andar con el virus y son asintomáticos. Los niños, muchos de ellos no tienen síntomas, pero pueden propagar ese síntoma a otras personas. Entonces, estar vacunando a estos adolescentes de 12 años y más ha sido maravilloso porque ha prevenido más la propagación de los virus y ahora ya esperemos que este año escolar que venga. Ya los niños ya pueden regresar a la escuela. Y estamos viendo también que se están haciendo otros ensayos para ver si se empieza a vacunar a niños menores ya de meses de edad y más. Y esperemos que sea así, ¿verdad? Porque sabemos que este virus también afecta a cualquier persona, no importa la edad de la persona. Pero reaccionamos un poquito diferente, ¿verdad? Pero también hemos visto niñitos que han estado sumamente enfermos y hemos visto niños que han fallecido por este virus. Gracias a Dios que no ha sido algo fulminante como ha sucedido con el adulto mayor o personas de avanzada edad. Pero también tienen un riesgo bastante alto. Claro. Sí, ¿no? Yo creo que es otro punto súper importante. Y como dijiste, los niños muchas veces asintomáticos, ¿verdad? Que pueden propagar el virus, pero también no solamente el riesgo que se corre con las personas que se infecten, pero también obviamente sabemos que mientras más personas se infecten, el virus tiene también más oportunidad de crear nuevas variantes, ¿no? Que es lo que estamos viendo con la variante Delta, por ejemplo. Y eso es una de las... Sí, y perdón por interrumpir, porque eso es el reto con este virus. Este virus se muta. Este virus se muta y se replica y hace una mutación más fuerte. Por el momento sabemos que las vacunas que tenemos, que estamos utilizando, por lo menos aquí en los Estados Unidos, porque también tenemos que tener en mente que no... Que hay otras vacunas que se están usando en otros países. Pero aquí en los Estados Unidos solamente se autorizaron las tres vacunas. La Pfizer, que fue la primera vacuna que salió al mercado. Y la razón por qué salieron al mercado primero es porque pudieron llegar a esa meta mucho más rápida que la moderna o Johnson & Johnson. Pero las tres vacunas son muy eficientes. Las tres son maravillosas. Muy buenas vacunas. Y esas son las tres que estamos... Que se han aprobado aquí en los Estados Unidos. Claro. No, gracias. Y bueno, también hemos escuchado que hay personas a las que les preocupa que las vacunas tengan efectos secundarios a largo plazo. Y bueno, algo de lo que queremos hablar hoy es la seguridad de las vacunas respecto al embarazo. Así que una de las preocupaciones que hemos escuchado es sobre la infertilidad. Entonces mi pregunta es, ¿es seguro vacunarse si alguien quiere tener hijos pronto o a lo mejor en algunos años más adelante? ¿Es seguro? Sí. Y se han hecho varios estudios y no se ha podido comprobar que esta vacuna tenga algún efecto negativo en la fertilidad. Eso de que causa infertilidad, otra vez, es mal información. No, información que ha salido, que se ha propagado, que se ha replicado y eso empieza a hacerse como una bola de rumores y empieza a crecer. Pero no hay absolutamente, no hay ningún dato científico que dé a conocer que esta vacuna causa infertilidad. Al contrario, le decimos a las personas que están pensando quedar embarazadas, que están planeando tener un bebé, que se vacunen de antemano y prevenir que el virus les vaya a dar mientras están embarazadas. Porque un embarazo te pone a alto riesgo. Entonces es sumamente importante que si una mujer está planeando quedar embarazada, que por favor tenga la prevención, sea proactiva y vaya y se vacune. Y al varón igual, que vaya y se vacune para proteger a ese bebé que ya viene de camino. Entonces es importante ser proactivo. Hemos tenido mujeres embarazadas con este virus y es fatal. Hemos visto bebés que nacen, una vez que nacen, ya se contaminan y les da el virus también a ellos. Y es algo, ¿verdad? Que es fácilmente se puede prevenir. Entonces es la prevención. Es hablar con el médico, con el ginecólogo, con el obstetrista, con el médico cabecera o la enfermera especialista, con el proveedor de salud. Y hacer las preguntas. Pero el mensaje aquí es ser proactivo. Vacunarse de antemano. Si estás embarazada, irte a vacunar. No hay ninguna razón por la cual una mujer que esté embarazada no se vacune. Al contrario, les decimos que por favor lo consideren y que se vacunen. Y han habido miles, miles de miles de mujeres embarazadas que se han vacunado sin ninguna secuela, sin ningún problema a ella o al bebé. Que tal vez tengan síntomas secundarios de la vacuna, que es una reacción que a todos nos va a dar un tipo de reacción cuando nos vacunamos. Pero son vacunas muy seguras. Perfecto. Entonces no hay obviamente nada que indique que el vacunarse cuando está una embarazada, que vaya a causar algún daño al bebé de ninguna forma, ¿correcto? No, no. En este momento no tenemos nada científicamente que dice que causa algún daño secundario a la mujer o al bebé. Bueno, los ensayos que se van a hacer o que se están haciendo, también están viendo eso porque sabemos que hay muchas preguntas en eso y ya se puede, los ensayos, los científicos nos van a dar más información ya con estudios sólidos, información sólida. Se han hecho unos estudios, pero eso es a nivel de animal, digamos, en laboratorio. En el laboratorio se han hecho estudios y se ha comprobado que con esos estudios, esos ensayos que se han hecho en el laboratorio, no ha habido ninguna, ninguna percusión, nada negativo con el embarazo de ese animal. Hoy leí un artículo muy interesante sobre eso y no ha habido nada, no se ha comprobado nada, todo fue completamente normal. Pero otra vez, eso ha sido en laboratorio, ¿verdad? Pero se están usando, se están empezando a hacer ya ensayos con el ser humano para estar segura que todo, que lo que hemos visto es afirmado. Ok, es súper importante. Y hemos escuchado también, no sé si esto sea cierto, que si una mujer embarazada se pone la vacuna, que el feto también puede, le puede ayudar al feto a crear anticuerpos contra el COVID-19, ¿es cierto? Bueno, es que esa es la maravilla de un embarazo, ¿verdad? Que la mamá le pasa anticuerpos al bebé, ¿verdad? Al feto. Entonces eso, por eso es que también les decimos a las mamás que por favor amamanten al bebé. Porque una vez que ese bebé nace, el amamantamiento pasa a todos esos anticuerpos para proteger al bebé. Entonces son cosas que naturalmente suceden, que han sucedido por milenia, ¿verdad? Que sabemos que la mamá le pasa anticuerpos al bebé. Entonces, otra vez, no tengo ningún dato, ¿verdad? Que se ha hecho un estudio al bebé para ver si tienen los anticuerpos. Pero sí sabemos de que la mamá pasa anticuerpos a su bebé. Claro, sí, sí, eso es bueno saber y sobre todo si alguien está amamantando, porque es otra pregunta que hemos escuchado. Si pueden darle pecho, ¿verdad? A un bebé si ya se pusieron la vacuna. Así que suena que sí y que es una buena forma de darle esos anticuerpos, ¿verdad? Esa protección. Exactamente, y no solamente contra este virus, pero contra otros virus también. Y por eso es que fomentamos el amamantamiento, porque dar de pecho es lo mejor que se le puede dar a un recién nacido o un bebé. Y yo sé que en nuestra comunidad latina el amamantamiento es algo natural. No lo pensamos mucho. Es algo que ya sabemos si estamos embarazadas, la gran mayoría, y no quiero generalizar, pero sabemos que es algo normal en nuestra cultura de amamantar a ese bebé por meses. O muchas veces sé que conozco personas que tal vez van un poquito más de los 12 meses de vida de ese bebé y continúan amamantando. Porque sabemos lo que el amamantamiento es algo sumamente importante, positivo, ayuda con el crecimiento del cerebro, está del bebé, está esa, ya empiezas a, ya como mamá, ¿verdad? Ese bebé quiere estar cerca de mamá todo el tiempo y va creciendo y es saludable, anticuerpos y lo protege. Protege tanto al bebé y a la mamá también, porque el amamantamiento también ayuda a volver a un estado un poco normal después de un embarazo. Ok. No, gracias por esa información que es bien importante. Y bueno, sabemos también, ¿verdad?, que finalmente la vacunación es una decisión personal. Hemos escuchado también preguntas sobre si hay una mujer embarazada que tomara la decisión de no vacunarse en este momento. ¿Qué pueden hacer para cuidarse a sí mismas o cuidar a su bebé? Sobre el COVID-19, ¿verdad? Sí, sobre el COVID-19, sí. Si una mujer decide no vacunarse en contra de este virus y está embarazada o queda embarazada, lo mejor que puede hacer es, la mejor protección es, va a tener que usar cubrebocas todo el tiempo. Cada vez que sale al público es usar el cubrebocas, tratar de tener aislamiento, no estar cerca de personas que no conoce, no salirse de su círculo, ¿verdad?, familiar, de la burbuja familiar, como le llamamos comúnmente. Es estar bien, estar en ese burbuja familiar, continuar usando el cubrebocas todo el tiempo durante el embarazo y seguir todas las medidas de precaución, lavado de manos, distanciamiento social y el cubrebocas. Y tener una vida lo más, un embarazo lo más saludable que pueda, ¿verdad? Buena dieta, balancea, descanso, bajo el estrés, todo eso para tener un embarazo saludable. Claro. Ok, sí, es bueno saber entonces esos cuidados, ¿verdad?, que se tenían al principio antes de que las vacunas estuvieran, como usted ya comentó. Bueno, gracias. Y bueno, ¿algún mensaje final o algo más que le quisiera decir a las personas que tienen dudas sobre si ponerse la vacuna, que pudiera ayudarles o animarlas? Sí, yo le digo que por favor a toda la audiencia que por favor consideren vacunarse, especialmente con el tema de hoy que es el embarazo. Si una mujer embarazada tiene otros problemas de la salud, digamos, si tiene diabetes o si desarrolla diabetes durante el embarazo, si tiene cualquier otra enfermedad crónica que la pone a riesgo, ¿verdad?, que sabe que el coronavirus la va a poner más a riesgo. Entonces, como dije al inicio de la presentación, es la prevención, pensarlo, analizar bien, hacer una decisión para la salud no solamente de la mamá, pero también hay que pensar en ese bebé que viene de camino, también cómo proteger a ese bebé y darle un comienzo saludable en su vida. Y a las personas que están alrededor de esa mujer embarazada, tal vez ella no quiere vacunarse, pero tal vez los otros miembros de familia consideren vacunarse. Entonces, así la protegen también. Van a proteger a esa mujer embarazada y a ese bebé también que viene de camino. Entonces, esto es comunidad, hay que colaborar, ¿verdad?, porque eso es lo que hay que hacer, colaborar entre familia y vacunarse, el resto de la familia vacunarse. Igual, como decimos, no solamente es esta vacuna, pero igual si la mujer está embarazada, se le dice a todos los miembros de familia que se vacunen en contra de la toferina que reciben la TIDAP, que se llama la TIDAP, la vacuna en contra del tétano, que también tiene toferina, porque hay mucha toferina en este lado y entonces eso protege también al bebé, porque se ven a asesinar sus defensas. Y entonces es otra, es otra vacuna que también hay que pensar cuando alguien esté embarazada. Muchísimas gracias, Leda, ahora sí que por este mensaje y por toda esa información que yo espero vaya a ayudar a las personas, ¿verdad?, a que tomen esa decisión de poner su granito de arena, ¿verdad?, para protegerse no solo a ellos, sino a sus familias y a nuestras comunidades. Exactamente, exactamente, y vacunarse, por favor, la meta para la comunidad latina, nuestra meta es vacunarnos que el 80% de nuestra comunidad esté vacunada. Es más alto que la población en general. Entonces, como dijimos anteriormente, estamos al 44.6% de vacunación y hoy día no, hoy puede decir que vacunar sin hacer citas es facilísimo ir a vacunar. Lo único que tienes que hacer es caminar a una farmacia y decir, estoy aquí para mi vacuna y eso es todo. No le va a costar un centavo y va a proteger a muchos, se va a proteger a él mismo y a muchos otros alrededor suyo. Así es, muchísimas gracias de nuevo por toda esta información, Leda, y por estar, por tomarse el tiempo de estar aquí con nosotros el día de hoy, compartiendo esto, ¿sí? Y bueno, Denise, cambiando un poquitito de tema, de cierta forma, sí, ¿no?, porque bueno, la siguiente pregunta que yo tengo para ti es sobre la reapertura de Oregon ahora que hemos alcanzado ese 70% de vacunación en todo el estado. Sabemos que esto significa que el uso de cubrebocas ya no es mandatorio en muchos lugares, pero sabemos que hay un poquito de duda de cierta forma en, bueno, dónde sí podemos usar el cubrebocas, dónde no. Así que me encantaría si nos pudieras explicar un poquito más sobre esto. Claro que sí, ¿sabes? Es muy importante que todos sepan lo que significa la reapertura, que esto es a partir del 30 de junio, el uso de cubrebocas ya no es requerido en espacios abiertos como lo que vienen siendo los parques, ni en espacios interiores o cerrados como tiendas, supermercados o restaurantes, aunque sí van a haber algunas, disculpa, aunque sí van a haber algunas excepciones, el uso de cubrebocas aún es requerido en los siguientes lugares. Se requiere en los medios y centros de transporte público, en aeropuertos, si van a subir un avión, en los centros de autobuses, arriba de los autobuses, en los trenes, etcétera. En los centros de detención para adultos y jóvenes, en los centros de salud como las clínicas, los hospitales, farmacias, incluyendo las que se encuentran dentro de los supermercados o algunas tiendas y en los refugios y viviendas transitorias. Así es que les recomiendo que siempre tengan un cubrebocas a la mano en caso de que sea necesario ponérselo. También respetar la decisión de cada persona de aportar un cubrebocas. Hay muchas buenas razones porque las personas los seguirán usando y no solamente por el hecho de que no estén vacunadas. Hay otras razones que las personas van a querer seguir usando el cubrebocas. Claro. Yo creo que también, como comentó Leda, hay gente que tal vez tenga otros, algunos otros problemas de salud, que tengan su sistema inmune un poco más bajo y aunque ya se hayan vacunado, tal vez quieran seguir usando el cubrebocas. Así que es importante recordar eso, ¿verdad? Que hay personas que pueden querer seguir usándolo aún en otros lugares donde ya no es requerido. Sí, y yo llevé a mis hijos a que se pusieran la vacuna y en sí, dos de ellos todavía les gusta usar el cubrebocas, aunque no es requerido. Sí, y de hecho, yo quiero comentar que también he escuchado para gente que dice, bueno, así como que disfruté también que no me diera el flu o la influenza. Así que el cubrebocas protege, ¿verdad? Obviamente no solamente del COVID-19, sino de otros virus. Sí. Así que, bueno, gracias. Y, bueno, te quería también preguntar, ¿las personas que no se han vacunado o no han completado su serie de vacunación corren algún riesgo si no están usando un cubrebocas? Sí, este es un muy buen punto. Como mencioné antes, las personas que no se han vacunado o que no han completado su serie de vacunación siguen estando expuestas al virus. Nosotros recomendamos a las personas que no se han vacunado o que no estén completamente vacunados, que continúen usando el cubrebocas, desinfectante y manteniendo distancia en las siguientes situaciones. Si van a estar en lugares interiores cuando estén rodeados de personas con las que no viven, sobre todo si no sabes si las personas están vacunadas o en lugares abiertos donde hay multitudes como en ferias o conciertos. Ok, sí, sobre todo sabemos que, bueno, luego los latinos somos muy fiesteros, ¿verdad? Y las bodas, los 15 años, siempre, siempre es un buen momento para hacer fiestas y celebrar. Así que, sí, como dijiste, creo que las personas que no están vacunadas todavía tienen más riesgo, ¿verdad? Así que es bueno que usen cubrebocas en esas situaciones. Sí, y que si ya completaron su serie, se les va a pedir que continúen usando el cubrebocas dos semanas después, que ya la hayan completado, en lo que su cuerpo hace, o los anticuerpos para tener esa inmunidad completa. Claro, gracias por eso. Es importante recordar a las personas que se consideran completamente vacunados, no luego, luego de haberse puesto la segunda o última dosis de su vacuna, sino dos semanas después, que es lo que el cuerpo requiere para crear esos anticuerpos. Gracias por ese recordatorio, Denise. Y bueno, ya para despedirnos, ¿nos tienes algún otro mensaje? Pues sí, me gustaría recordarle a las personas que aunque el uso de cubrebocas ya no es necesario, está bien si quieren seguir usándolo. Recordamos que hay personas que tienen algunas condiciones de salud subyacentes o que tienen su sistema inmunológico más débil y tal vez se sientan más cómodos usando el cubrebocas, aunque ya estén vacunados. Entonces, también quiero invitarlos a que visiten nuestra página de Facebook, OHA en español. No solamente tenemos información todos los días sobre las vacunas y otras formas de mantenernos sanos y seguros, pero también vamos a tener un evento en vivo o Facebook Live el jueves 15 de julio a las 6 p.m., donde vamos a hablar sobre la seguridad de las vacunas en los menores de edad. Y vamos a tener invitados especiales compartiendo su historia. Entonces, espero que nos puedan acompañar de nuevo el jueves 15 de julio a las 6 p.m. en la página de Facebook, OHA en español. Y finalmente, para más información sobre las vacunas y para ver dónde pueden ir a recibir su vacuna gratuita, visiten la página vacunacovid.oregon.gov o también pueden llamar al 2-1-1. Y muchas gracias de nuevo por escucharnos. Recuerden que la información es poder y que unidos somos más fuertes. Muchísimas gracias, Denise. Y gracias a todos por acompañarnos. De nuevo, esto fue Pláticas de Salud con OHA y yo soy Adriana Taylor. Muchas gracias. 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 Gracias.